Hey, que tal a todos nuestros camaradas, aquí los saluda al Junior y en esta ocasión les vengo presentando estos radios Stryker SR655, Stryker SR955 de igual manera acá tenemos los modelos más nuevos de Stryker que sería el Stryker SR25 y el SR94 y este video está centrado principalmente para mostrarles la segunda versión, la segunda generación de los Roger VIP de BC200 programados en el radio Stryker y de igual manera para invitarlos en la compra de tu radio Stryker SR655 o SR955 incluido por tiempo limitado podrás llevarte las BC200 ya programadas en el radio sin ningún costo extra esto es por tiempo limitado y de igual manera en el radio el Stryker SR94 se pueden programar las BC200 bueno sin más vamos a escuchar los tonos y este es el tono número uno en esta ocasión tenemos programado ocho tonos un tono por canal en el número uno tenemos el tono uno vamos a cambiar de canal canal tres cuatro este es el séptimo tono y el octavo tono de las BC200 estos son los Roger VIP originales con los que cuenta el radio reprogramados para el Stryker 655, 955, el 94 y estamos trabajando en otros modelos para también ponerlos integrados así que ya saben si quieren su Stryker con la BC200 no duden en llamarnos o mandarnos un mensaje yo soy el Junior de MrXDVShop hasta la próxima